Alcalde, ¿cómo está el Distrito Municipal de Arroyo Salado para esta Semana Santa? Ya que es uno de los atractivos más visitados en esta zona. Muy buenos días, honorables. Arroyo Salado, que es la mejor playa de la provincia y por qué no de la región, está ahora en excelentes condiciones. Rehabilitamos los dos carriles del puente, que era algo que afectaba mucho la movilidad vial de la playa. Y gracias a Dios la hemos limpiado de manera tal que siga siendo lo que es, un paraíso tropical. ¿Qué esperan en esta Semana Santa? Bueno, tú sabes que el año pasado no hubo Semana Santa fruto de la pandemia. Y la expectativa que hay es que a partir de hoy, esa playa va a estar abarrotada de vacaciones. ¿Qué gustaría su alma a la población? Que esta semana sea de reflexión, que sea una semana realmente santa, que cero alcohol, que acaten los llamados de la defensa civil y que puedan retornar vivos y salvos a su casa. Muchas gracias, Riqui. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, el día de hoy, tú sabes que comienza la operativa, para el nivel de la 2 de la tarde, ya lo que es a nivel nacional, el lanzamiento. Hoy le vamos a dar la bienvenida a los vacacionistas, con macarillas, manitas limpias. Como usted puede ver, que estamos dando la bienvenida a todo el que pasa por aquí. Y en eso estamos, ya estamos con toda la logística y preparados para proteger a todo el que venga, si Dios nos ayuda. Gracias. 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 Gracias.